Hola muy buenas tardes mi nombre es Sergio y el día de hoy vamos a estar liberando un iPhone XR de la compañía T-Mobile para AT&T. En este momento aquí está un teléfono XR en la versión 14.3 y está esta es SimLock, esto es solamente para T-Mobile pero en este momento después de funcionar el plan entonces lo que vamos a hacer vamos a usar el día de hoy método MKSD4 para liberar ese teléfono para que funcione con AT&T. T-Mobile, AT&T. Entonces vamos a ingresar en esta tarjeta normalmente para verificar que realmente esté bloqueado. Seguiris Proceso, Instimar. No se está cogiendo señal pero pues eso no indica que en este teléfono va a ser liberado. Tarjeta SIM no válida. Bueno, si tienen este problema con ustedes, tarjeta SIM no válida. Vamos a usar este método que es un poco barato. Vamos a estar usando el día una MKSD4. Es una tarjeta sencilla pero viene con doble, con tape atrás. Lo único que hay que hacer es quitar este plastiquito. Y tiene el mismo tamaño de nuestra tarjeta. Yo ya tengo aquí una. Yo ya tengo aquí una que le quité el plastiquito. No se si es alcanzado el T-Mobile. Tiene acá esa de 4. Tiene el mismo tamaño de nuestra tarjeta. Nuestra SIM. Le pegamos. Que esté bien. Okay. Ya está pegada. Vamos a coger nuestro SIM Fraide. Vamos a meter nuestro MKSD4. Y quedaría así. Okay. Quedaría así. Entonces en este momento vamos a ingresarla. Metemos. Y quedaría así. voy a mandar a la pantalla de activación vamos a ponerle ICC Mode y lo supone que me está funcionando iluminación 51 49 perfecto, enviamos aceptamos continuamos y recuerden que hay que estar en wifi siempre y tener la versión más reciente en este caso, bueno en este caso estoy usando IOS 14.3 Beta ok esto no es para verificar que sigan trabajando las artes sin problemas y hasta el momento están trabajando no acaba de desbloquear o de liberar 14.3 Beta simlock ingenting Aceptamos el wifi, apago el wifi No se me llame de prueba, no siempre lo hago Servicio al cliente Vamos a checar la conexión Internet 16, 15, depende del área Yo vivo a las afueras de San Antonio La cobertura está más o menos Me hace dando un 10 Ahí me ha llegado a llegar hasta 20 Me dio 9.28 Y casi 2 de Apple Es más que suficiente para mi Para lo que lo necesitamos Vamos a una página, vamos a Apple Y está funcionando Rápido la conexión Vamos a ver esto Vamos a ver Aquí tenemos ese teléfono iPhone Y aquí se abre El iOS 14.3 ETA SIM Lock Era de T-Mobile Y ahora de 67 Bueno, espero que les haya servido Mucha gente tiene problemas Con las tarjetas Porque bueno Primeramente porque son Primera vez que lo usan O no tienen práctica Eso es muy fácil de desbloquear Si sigues paso por paso Si en dado caso Si en dado caso te sale algún error Es posible que tu teléfono No esté actualizado Al iOS Más reciente Recuerden Siempre tiene que ser En el iOS Más reciente Para que puedan Liberar su teléfono Si no, no van a poder O les va a salir Esta tarjeta SIM no válida O SIM no válida En este caso Para personas que no saben Cómo editar el iCCID Que no Una vez que se desbloquea El teléfono Es muy raro Que tu teléfono No se vuelva a bloquear Pasan muchos meses Para que el iCCID Que pusiste Deje de funcionar Eso no pasa muy seguido Pero si en dado caso pasara Lo único que hay que hacer Es irnos a celular Datos celulares SIM no válida Te va a salir el menú De tu tarjeta O de tu R-SIM Que tengas En este caso La mía es una MKS-D4 Versión 1.31 Lo único que hay que hacer En este caso Es nomás solamente ICC Mode Clicamos Y nos va a salir El otro menú Si en este caso Hay otro iCCID Vamos a poner EDI ICCID Lo ponemos Quitamos Quitamos el que tiene Lo quitamos Totalmente por completo Ponemos el que encontremos 8901 8901 4104 796 0534 4563 6 Ok Ya se lo ingresamos Vamos a enviar Aceptar Como pueden ver La señal se fue Y nos va a volver A pedir la activación Ya volvió la señal Sigamos el proceso normal Como siempre Lo hemos hecho Seguimos los pasos Esperamos que se deslibere En este momento En este momento Lo que hicimos Cambiamos el iCCID Como les repito No es necesario Que los hayan cambiado Cada rato Una vez que se liberó Su teléfono No es necesario Seguir Seguir cambiándolos O si quieren tener La práctica Lo pueden hacer Pero yo no recomiendo Que los hayan cambiado Muy seguido Una vez su teléfono Liberado Queda liberado Al menos que se caiga El iCCID O que ya no esté funcionando Entonces si es necesario Hacerle cambio Como yo lo hice Ok Aquí van a ver Una marca de prueba Otra vez Perfecto Amigos ya lo abierto Ya pudimos ver Como se liberó Como cambiamos el iCCID Para que no siga funcionando Voy a dejar el link En la descripción Para que si quieren conseguir Las MKSD4 O Gaby Pro En el próximo video Estaremos Enseñando Cómo se hace La liberación De Gaby Pro Pero en este día Fue IOS 13 Perdón IOS 14.3 Beta Método MKSD4 Teléfono Originario De T-Mobile Y fue liberado Para AT&T Bueno Que tengan buen día Y estamos en contacto Y estamos en contacto